La verdad es que todo el mundo va a la verdad. Porque es lo único que nos haga ganar a Dios. Así que nadie se quede en casa. Y doy la palabra a Pedro. Buenas tardes. A todos, a todas, para mí es un placer estar en la gartera, no es la primera vez que vengo por aquí, han sido muchas y repetitivas las veces hemos estado por la gartera y la verdad que siempre es un placer estar aquí en vuestro pueblo. Hoy, como ha dicho el compañero, estamos aquí para hablar de las alternativas que el próximo domingo, día 22, se nos ofrece en Castilla-La Mancha y en vuestro pueblo. Antes de nada, quiero agradecer a Guadalupe la invitación para acompañaros aquí esta tarde y, al mismo tiempo, quiero agradecer la presencia de Lorenzo, que nos acompaña igualmente, con quien hemos tenido el honor y el placer durante estos últimos años de trabajar mano con mano aquí en la gartera. Y como os decía, el próximo domingo, día 22, tenemos que tener claro varias cosas. La primera, como dice nuestro eslogan, lo importante son las personas. Y aquí en la gartera tenemos a Juan, a Marisa, a Enrique, a María, a Francisco, a María, a Eusebio, a Soraya, a Jesús, a María Elena, a José Antonio y a Guadalupe. De por sí, ya es un paso importante en que estas personas han decidido hayan decidido dar ese paso de dedicarse a lo público, de dedicarse a la política municipal, porque os puedo asegurar que no todos los días es fácil. Desde tu responsabilidad como cargo público, una vez que obtienes ese acta de concejal, no es fácil estar al frente de un ayuntamiento ni como alcalde, ni como alcaldesa, ni como concejal. Os puedo asegurar que son muchos muchos y numerosos los problemas que surgen en el diario, en la gestión cotidiana, que el municipio sea pequeño, mediano, grande, los problemas son los mismos, en menor o mayor medida, son exactamente lo mismo. Y por eso debemos, de por sí, felicitar a esas personas que deciden responsabilizarse primero con un partido, en este caso el Partido Socialista, y dar ese paso de ir acompañando a Guadalupe a Guadalupe, vuestra candidata, aquí en la cartera. Eso por un lado. Segundo, tenemos que tener claro igualmente que el próximo domingo, día 22, nos jugamos el futuro de la cartera y el futuro de Castilla-La Mancha. Votamos a nuestros alcaldes y alcaldesas y votamos a la presidencia de Castilla-La Mancha. Aquí no se vota otra cosa. Últimamente, y de hace ya varias semanas, en los medios de comunicación, principalmente en televisión, aunque en presa escrita también lo están machacando y mucho, pero la presa escrita se lee menos, en televisión podéis observar que el mensaje del Partido Popular va dirigido a confundir. El Partido Popular quiere hacernos ver y hacernos creer que no se está votando a nuestros alcaldes, que no se está votando al presidente o presidente centro de Castilla-La Mancha. Nos quieren hacer ver que se está votando a favor o en contra de Rajoy o de Zapatero. Y aquí Rajoy le conocemos por televisión. A Zapatero le conocemos por televisión. También es verdad que a la señora Cospedal también la conocemos por televisión, porque aún no ha pisado aquí en la gartera. Y es que pisa muy poco Castilla-La Mancha. Y luego os hablaré un poquito más de su presencia. Pues aquí de lo que se trata el próximo domingo 22 es de saber elegir a vuestro alcaldesa y de saber elegir a quien va a ser presidente o presidenta de Castilla-La Mancha. Y punto. No hay más. Porque os puedo asegurar que ni Zapatero ni Zapatero ni Rajoy van a solucionar los problemas de la cartera. Quien lo va a solucionar va a ser vuestra alcaldesa, Guadalupe, si es elegida con su equipo de concejales y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, si obtiene vuestra confianza, al igual que desde la propia diputación, que son los tres organismos que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Así que tenerlo muy claro. No nos arrugamos. Los socialistas, gente progresista. El Partido Popular, gente conservadora. Aquí hay que elegir dos opciones. La progresista o la conservadora. Ahora mismo tenemos una candidata que aspira a gobernar Castilla-La Mancha y os decía hace un momento dedicándole un día y medio a la semana. Porque por Castilla-La Mancha está a diario desde que empezó la campaña. Es cuando se está dedicando a Castilla-La Mancha día tras día. Hasta hace una semana escasa dedicaba un día y medio a Castilla-La Mancha. Y es que no lo puede hacer de otra manera. No tenemos que dejar de ver ni de perder de vista que María Rodríguez de Cospedal es igualmente la secretaria general del Partido Popular es igualmente la secretaria general del Partido Popular a nivel nacional. Estamos hablando de la número dos del Partido Popular y que se debe a España y teóricamente a Castilla-La Mancha. Entonces imaginaros en siete días que tiene la semana cómo va a hacer para ocuparse, preocuparse y gobernar nuestra región con más de 80.000 kilómetros cuadrados. Que el propio presidente Barreda, y la habéis oído alguna vez que otra decir, que le falta tiempo. Le falta tiempo dedicándose todos los días de la semana a gobernar y a gestionar Castilla-La Mancha. Estas cinco provincias que conforman nuestro territorio, Castilla-La Mancha. ¿Cómo va a hacer esa señora? Dedicándome un día y medio. Porque me imagino que seguirá como número dos. Porque hace muy poquito a preguntas de unos periodistas de unos periodistas le dijeron, bueno, y si al final usted es elegida para gobernar y es presidenta de Castilla-La Mancha, ¿va usted a dejar su puesto de secretaria general nacional del Partido Popular? Y dijo que no. Y dijo que no. Y eso es lo que nos preocupa a los socialistas. Que qué presidenta va a tener Castilla-La Mancha dedicándole un día y medio. Pero lo que nos preocupa es que no sabemos muy bien si el interés está en ser presidenta de Castilla-La Mancha y dedicarse a gobernar en Castilla-La Mancha o si lo que le interesa es utilizar Castilla-La Mancha como trampolín para marcharse a los dos días a Madrid. Y eso es lo que nos preocupa. Y eso es lo que no dicen, pero lo que dejan entrever. Igualmente también lo que nos preocupa es que seguramente no quedará dejar su puesto de número dos en el Partido Popular porque evidentemente si lo deja, dejará de cobrar un sueldo. Porque ahora mismo, como todos sabéis, la señora de Cospedal está cobrando tres sueltos. Tres sueltos. Como secretaria general del Partido Popular, como diputada regional en las cortes de Castilla-La Mancha y el tercero, como senadora, que de la misma manera que por nuestra geografía solamente visa un día y medio, pues por el Senado es que no aparece. Y es que difícil lo tiene poder estar atendiendo los requerimientos del resto de compañeros a nivel nacional como número dos del partido, difícil lo tiene poder estar en el Senado, en las sesiones del Senado para poder atender, pues, lo que allí se debate y se vota y poder estar en las cortes regionales de Castilla-La Mancha, defendiendo, como así le corresponde como diputada regional, defender igualmente los intereses de Castilla-La Mancha. Saber, si queremos tener una señora que solo defiende otros intereses que los intereses de Castilla-La Mancha, ante de ayer, en una de sus intervenciones, argumentaba que los socialistas habíamos engañado a los castellanos Mancha. Es que no terminamos de entender la cara dura que tiene esta señora, que no se inmuta. O sea, es capaz hoy de decir blanco y mañana decir lo contrario, negro, sin pestañear. Y no hemos podido ver en muchas ocasiones. Mirad, en el tiempo que lleva como diputada regional en las cortes de Castilla-La Mancha, ha tenido que corregir por dos veces su declaración de bienes. Sabéis que aquí en Castilla-La Mancha, todos los diputados regionales, empezando por el presidente de Barreda, todos los años deben presentar su declaración de bienes, sus ganancias y lo que dispone. Declaración de la renta, como hacemos todos y cada uno de nosotros. Pues en las dos ocasiones últimas que ha presentado, ha tenido que modificarla y corregirla. Porque a esta señora se le olvida poner cantidades económicas que gana y que no declara. De la misma manera, bienes personales que nadie le va a decir nada. Si tiene cuatro pisos, cinco, ocho, los que tenga, pues que los ponga. Si son suyos, suyos son. Pero claro, lo que no queremos es enseñar la patina. Decir, no, 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 aquí tenemos que ahorrar. Pero claro, luego, cobrar un sueldo anual de 230.000 euros, 230.000 euros al año y tener lo que tiene. Pues, si es suyo, bienvenido sea. Pero por lo menos, ponlo, que todos los castellanos manchegos lo sepamos. Y no hay calles a nadie, ni a los castellanos manchegos, ni a Cierta, ni a quien corresponda. Empezando por ahí. Igualmente dicen que va a trabajar para Castilla y la Mancha, se va a dedicar a Castilla y la Mancha y va a hacer y proponer todos los esfuerzos para garantizar muchas cosas aquí en Castilla y la Mancha. Mirad, desde que llegó a Castilla y la Mancha, no está en Castilla y la Mancha. Y tampoco está en los momentos difíciles, cuando se le han necesitado. Y estamos hablando de momentos difíciles, pues, como el árbol. No sé si alguno de vosotros estuviste en la manifestación de hace un año, en Talavera de la Reina, donde acudió el presidente Barreda a defender el agua de Castilla y la Mancha, el agua del Tajo, el agua que pasa por Toledo y Talavera. Agua que es fuente, sobre todo, de riqueza. Por allí, por donde pasa. Pues esa señora no acudió a Talavera de la Reina a defender los intereses del agua del Tajo. Cuando se debatió el Estatuto de Autonomía de Castilla y la Mancha, un estatuto que nos marca a los castellanos manchegos que es lo que queremos para nuestra región. Pues en el mismo se recogían unas garantías, unos caudales y una defensa del río Tazo para Castilla y la Mancha. Con un derecho de la cuenca cedente a la cedente. A sabiendas que aquellos que tenemos las cuencas, pues podamos al menos disfrutar de la cantidad y del caudal. Pues se recogía en ese Estatuto de Castilla y la Mancha y en las Cortes de Toledo, esa señora votó a flor del Estatuto. Pues una vez aprobado en las Cortes de Castilla y la Mancha, ese Estatuto hay que remitirle a Madrid, a las Cortes Nacionales, para que a su vez sea debatido, votado y ratificado si obtiene la mayoría. Pues ni tan siquiera acudió a Madrid, como lo hizo el presidente Barrera, a defender ante todos los diputados nacionales el Estatuto de Castilla y la Mancha. Nuestro Estatuto no tuvo ni algún reparo en esconderse y en no acudir. El presidente Barrera estuvo allí, lo defendió. Pero lo más grave es que cuando llegó el momento de votar a favor o en contra, su orden mandada por el señor Marcarte, que es el presidente de Murcia y es el que quiere de nuestro agua para Murcia, la cogió y le dijo, ven para acá ahorita. Dice, como se te ocurra aprobar el Estatuto de Castilla y la Mancha, te cortó el puño en el sentido y en Madrid votaron en contra. En Toledo dice que sí y en Madrid dice que no. Aquí en Castilla y la Mancha, que se le rompe la voz diciendo que tiene las soluciones para todo. Para la economía, para las finanzas, para el empleo. En Castilla y la Mancha, el presidente Barrera fue uno de los primeros presidentes autonómicos que supo ver y reconocer la crisis financiera que se adecinaba. Y desde el primer momento, reunió a todos los agentes que componen la sociedad castellano-manchera. Sindicatos, patronal, distintos colectivos de toda índole, a toda la sociedad castellano-manchera. Universidad, el CES, todos estaban invitados a esa mesa. Los únicos que no acudieron fue la señora de Cospetano, que no le interesaba. Dice, ¿cómo voy a sentar yo en una mesa donde se va a discutir un plan de futuro para Castilla y la Mancha? Ese plan era el plan por el crecimiento, la consolidación y calidad por el empleo. Pues esa señora no acudió a esa reunión. Ni quiso participar en la elaboración que, de la mano de sindicatos, empresarios y distintos colectivos de la sociedad de Castilla y la Mancha, se acordó para determinar y definir cuál iba a ser la ruta para trabajar para el futuro de Castilla y la Mancha. Cuando hace un año escaso, la crisis entró de lleno en Castilla y la Mancha y quien más la sufrieron son aquellos trabajadores y que la siguen sufriendo que perdieron su trabajo, que perdieron sus prestaciones, que no tenían nada. El presidente Barreda dijo, vamos a poner en marcha el plan de choque por el empleo y los alcaldes lo saben muy bien porque lo hicimos de la mano de los ayuntamientos y de los alcaldes y alcaldesas. Pues esa señora votó en contra del plan de choque. Hoy día dice que va a crear empleo y hace escasamente nueve veces votó en contra del plan de choque un plan que dio empleo a más de 20.000 castellanos Manchego durante seis meses que les permitió volver al trabajo y al terminar los seis meses poder reanudar una prestación. Pues esa señora votó en contra. Os hablo principalmente de empleo porque lo estáis oyendo en estos últimos días en los eslogans del Partido Popular que dicen con el Partido Popular vamos a crear empleo. Demagogia pura y dura os lo puedo asegurar os lo puedo asegurar esta crisis hubiese y se hubiese llevado por delante a cualquier gobernante fuese del Partido Popular fuese del Partido Socialista porque esta crisis no la crean los gobernantes esta crisis como sabéis la ha creado el sistema financiero la ha creado la burbuja inmobiliaria lo habéis oído hablar tener en cuenta que hace 15 años se puso en marcha este sistema productivo que es el que hemos conocido hasta hace escasamente tres años una locomotora económica que se llamaba construcción que se llamaba ladrillo y eso arrancó hace 15 años y hay que decir que durante esos 15 años atrás mientras que esa locomotora ha tirado de la economía española aquí en España se ha vivido muy 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 bien y quien diga lo contrario quien me lo diga la cara pero hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que esa locomotora económica basada en la construcción en el ladrillo y en la especulación tiene un recorrido y ese recorrido terminó hace tres años y esa locomotora tiró durante 15 años y si es verdad que creó muchos puestos de trabajo muchísimo pero puestos de trabajo sin o poca cualificación hace tres años escasamente y yo soy el delegado del área aquí en la provincia de Toledo no se encontraban hombres para trabajar porque estaban todos en la construcción y trabajar en la construcción no se requiere mucho conocimiento trabas de peón oficial de primero de segunda bueno ya pero que lo puedes ir aprendiendo según estás trabajando pero son empleos precarios y sobre todo con poca o ninguna cualificación y de la misma manera que esa locomotora ha tirado y ha absorbido de toda esa mano de obra durante estos últimos años cuando se ha parado pues toda esa mano de obra la ha devuelto al desempleo y hoy y ayer estoy oyendo en las noticias que hay un organismo importante internacional que habla de una generación perdida de jóvenes y yo entiendo que aún no está perdida y aquí en la cartera se han hecho esfuerzos importantes para esos jóvenes no está perdida aunque algunos nos quieren hacer ver lo contrario porque esos jóvenes que ha pasado esos jóvenes esa locomotora de la especulación les ha hecho dejar los estudios muy jovencitos 16 17 18 años porque estaban viendo que había un trabajo fácil que encontraba trabajo al día siguiente y además bien remunerado y esos chavales de 16 años que les cuesta apretar y los estudios y demás pues que vieron ahí pues una salida fácil y se marcharon a ese mercado laboral donde si es verdad había trabajo pero como lo estamos viendo trabajo que hoy día les dejó sin formación les dejó sin preparación y hoy día estamos haciendo un esfuerzo muy importante para volver a recuperar a esos jóvenes a través de las políticas activas de empleo en volver a formarles a recuarificarles a intentar darle la formación que les pueda servir de nuevo para mañana para que vuelvan ya no a través de la educación reglada o de la formación profesional sino a través de la formación para el empleo por eso no os creáis todo lo que oís por parte del Partido Popular porque en los momentos importantes nunca están mirad en Castilla-La Mancha está gobernando el presidente José Media Barral estamos gobernando el Partido Socialista esta señora que como os decía al principio es la número 2 del Partido Popular en España ¿de acuerdo? pues que en todos los mítines de estos últimos días se permite el lujo de decir nosotros el Partido Popular tenemos las pedidas para crear el empleo pues usted que es la responsable número 2 de España dígame por qué no las está aplicando en Galicia que desde que está gobernando el Partido Popular es la autonomía que mayor desempleo está teniendo ¿por qué no las aplica en Madrid donde igualmente es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo perdón ¿por qué no las está aplicando en Valencia? ¿por qué no las está aplicando en Murcia? ¿o qué pasa? que aquí en Castilla-La Mancha si la votamos y es presidenta va a terminar con el PAD y allí en Murcia Valencia Madrid Galicia y donde la abierta el Partido Popular que sigan con el paro no lo entiendo yo es que de verdad me cuesta entender la cara dura que tiene en decir si yo soy elegida presidente de Castilla-La Mancha voy a erradicar el paro mentira y grande tener en cuenta que estas crisis económicas son ciclos ya tuvimos otras crisis económicas que fueron si es verdad más débiles pero porque fueron crisis distintas fueron crisis productivas y crisis energéticas el petróleo en este caso estamos hablando de crisis financiera de dinero y tener en cuenta que esta crisis solamente las han causado los bancos esos bancos a quien vamos a ver todos los días que te acogen con una sonrisa hasta aquí pero cuando le dices oye déjame mil euros te dicen no o me amaras por la casa o no te dejo nada y hace escasamente cinco años ibas a pedir un préstamo para comprarte una casa y les decías necesito setenta mil euros y te decían llévate ciento veinte para que la muerdes te compres el coche abres el jardín y pongas la piscina son los bancos queramos o no queramos hoy día los empresarios que dicen que no pueden contratar y es verdad es verdad porque lo que necesitan es financiación esa financiación que nos dan los bancos pues hoy día cualquier empresario honrado que va a solicitar una línea de crédito o que se le finaliza esa línea de crédito que tiene negociado va en banco y con permiso porque ellos mismos han creado un exceso de reparto de dinero de préstamos y se tienen que volver a reincorporar y como entendéis eso cuando en las noticias oí el banco Santander el banco Bilbao este año han tenido mil, dos mil tres mil, cuatro mil los que sean de beneficio porque ellos siguen ganando dinero y siguen teniendo beneficio pero a cuesta de no prestar pero esto sería muy largo estar esta tarde aquí con vosotros y mi intención es no aburriros pero lo que sí que os quiero hacer llegar es ese mensaje de confianza son momentos difíciles pero para todos y no os dejéis engañar ni confundir aquí nadie tiene la varita mágica ni para crear empleo ni para crear riqueza esto es una crisis muy dura que se está alargando en el tiempo y hasta que los mercados financieros no vuelvan a estabilizarse pues no empezaremos a ver esa recuperación pero esa recuperación debe existir hoy día que se está haciendo desde el gobierno regional desde el propio gobierno nacional intentar adoptar aquellas medidas vamos a llamarlas paliativas para poder ayudar aquellos que peor están pasando porque hay que pasar este trago y es lo que estamos haciendo con poquito o con mucho pero con lo que hay se está poniendo a disposición de aquellos que peor lo están pasando porque no queremos dejar a nadie en la cuneta miedo me da pensar que esta crisis tan difícil para sobre todo los trabajadores porque son lo que peor lo están pasando miedo me da pensar si nos hubiese pillado esta crisis con un gobierno conservador con un gobierno del partido popular porque es que esta gente no tiene compasión con nadie lo que hay para unos pocos que son siempre lo mismo y los más débiles que se busque la vida eso es lo que tenemos no está con el agua no está con los desempleados no está en los momentos importantes no está nunca y solamente la vemos en dirección porque es que en Castilla-La Mancha dedica solamente un día y medio así que el próximo día 22 tenerlo muy claro el presidente Barriga le estáis escuchando igualmente día a día decir que todo el esfuerzo que estamos haciendo y que se seguirá haciendo van a ir dirigidas a las políticas de bienestar a las políticas de sanidad y a las políticas de educación en Castilla-La Mancha estamos hablando de educación y de educación gratuita desde la más tierna edad desde los 0 a los 3 años en sanidad estamos hablando de una de las mejores sanidades públicas y no lo decimos nosotros lo dicen aquellos organismos que están encargados de estudiar los servicios en los distintos comunidades autónomas de España somos una de las primeras comunidades autónomas en aplicar la ley de dependencia y tampoco lo decimos nosotros y eso hay que valorarlo hay que pensárselo son derechos que tenemos adquiridos pero pensar que estos derechos que hoy tenemos pueden o no pueden durar toda la vida no hablan ni dicen proposiciones pero de vez en cuando se les escapa estamos oyendo allá hablar de la sanidad de copago en Madrid en Murcia eso que significa el copago es ir al médico y ya tener que aportar un dinero vamos al médico y si la consulta son cien euros pues no sé lo que nos pedirán pero algo nos pedirán eso es el copago a nuestros hijos pues lo mismo habéis oído a la señora Esperanza Guedra y eso es el programa oculto del Partido Popular dice que hay que crear colegios para hijos de pobres y colegios para hijos de ricos o sea aquellos que parecen más listos pues colegios para ellos y aquellos que se suponen menos listos otros colegios la traducción es unos colegios para los hijos de los trabajadores y unos colegios para la clase de elite como nosotros para los buenos los machotes los ricos los que tenemos dinero y en sanidad igual en sanidad lo estamos viendo mi mujer tiene una amiga en Madrid que estaba dentro del programa de seguimiento y todos los años pues como mujer se hacía una revisión y iba a hacerse una mamografía pues este año se presenta en el centro donde todos los años tiene su historial a hacerse la mamografía y sorpresa le dice no no te puedo hacer la mamografía tienes que ir usted por y pasar por vuestro médico de cabecera y si el médico de cabecera ve oportuno que se haga la mamografía usted viene con la receta y yo se la hago si no viene con la prescripción del médico yo no le hago mamografía cuando es un programa que estaba ya instaurado desde hace muchos años pues esa mujer no lo sé no os lo puedo decir porque no lo sé no sé si al final hicieron la mamografía o no lo que sí que tenemos claro es que ella todos los años iba se la fían ahora ya le han dicho cuidado no te la vamos a hacer así como así si tu médico de cabecera te dice que sí si no pues no te la hacemos y por ahí empezamos de acuerdo bueno no me alargo mucho más os voy a dejar con Guadalupe que va a hablaros del programa que tiene para vuestro pueblo la cartera y termino recordándolo porque igualmente en estos últimos días hay muchas encuestas unas que dicen blanco otras que dicen negro que va a ganar de ganito de ganito el otro y el otro nosotros os puedo asegurar que hasta el día 22 y no se cuente el último voto no diremos si vamos a ganar o si vamos a perder esos son los ciudadanos en las urnas quien lo decide pero lo que sí que tenemos claro y es que el partido socialista no gana las elecciones con encuestas gana las elecciones con votos en las urnas y el próximo día 22 el partido socialista Guadalupe el presidente Barreda cuenta con los votos de la cartera para que sigamos gobernando de la mano aquí en Castilla Mancha y aquí en la cartera muchas gracias aplausos 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 y aquí en la cartera y aquí en la cartera